En los lagos y ríos de nuestro mundo hay peces grandes. Monstruos de más de 6 metros que pesan más de 300 kilos. Pero esas asombrosas criaturas son increíblemente raras. Soy Seth Hogan, biólogo y teólogo y experto en conservación. Mi visión es identificar, estudiar y proteger a esos megapeces. Pero primero tengo que encontrarlos. Hoy me adentro en los desiertos de Mongolia, en busca de un temible predador. Una enorme trucha que ataca a sus presas bajo y sobre la superficie del agua. Mirad, vaya dientes. Tiene unos dientes grandes. La Thai Men. Peces monstruosos. La terrorífica trucha de Mongolia. Mongolia. Tierra de cielos azules, de jinetes y de Gengis Khan. También es el hogar de un megaped. El Ucho Thai Men. Soy Seth Hogan, director del proyecto Megapeces de National Geographic. Viajaré a cinco continentes distintos para hallar, estudiar y proteger a los peces de agua dulce más grandes del mundo. He encontrado peces gato gigantes en el río Mekong. Enormes arapaimas en el Amazonas. Ahora voy en busca del Thai Men. El Thai Men es la trucha más grande del mundo. Llega a medir dos metros y puede pesar más de 90 kilos. Durante siglos, esas asombrosas criaturas han dominado los ríos del norte de Asia. Pero ahora, el Thai Men ha empezado a desaparecer. Y eso es lo que me ha traído aquí.